Seis de la mañana, 53 minutos. Desde el año 2017, Estados Unidos ha vivido huracanes categoría 4. En la actualidad está por azotar el huracán Dorian. Conozcamos un poco más de esta catástrofe en la siguiente nota. El huracán Dorian amenaza Florida después de su paso por las Islas Bahamas, con una fuerza muy poco vista en el Caribe, con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. La tormenta ha dejado como consecuencia al menos cinco muertos, más de un millón de personas evacuadas, tejados levantados, casas completamente destrozadas y escombros por las calles. En Estados Unidos se han cancelado 665 vuelos y en Florida se han ordenado las evacuaciones urgentes de los ocho condados que están a lo largo de la zona costera. Como medidas preventivas, los equipos de emergencia y personal técnico de Nueva York y Nueva Jersey se están desplazando hacia la Florida para prestar su ayuda ante el paso del posible catastrófico huracán. Más de 70 hospitales están capacitados y preparados para atender emergencias antes, durante y después del huracán. Además, se han establecido 120.000 focos para el alumbrado público, 23.000 postes, 7.400 transformadores. Se crearon 360 refugios para 48.500 personas. El Estado asegura que entregará como recurso 22 millones de dólares para la Autoridad de Energía Eléctrica. Gemma Cantos, Oromar Televisión.